Mi nombre es Omar, yo soy de Egipto, yo llegué a Argentina hace 6 años más o menos. Y yo soy de una ciudad que se llama Mansura, 120 kilómetros del Cairo. Es una ciudad muy, pero muy linda. Bueno, yo soy de un pueblo de la ciudad. La ciudad más o menos son 5 millones de habitantes. Y ahí vivía, toda mi familia están allá, toda mi familia, mis sobrinos, todo. No tengo acá, solo ahora mi mujer y mi hija en Argentina. Llegué a Argentina en 2013 y vine para conocer el país, para visitar el país. Y me quedé porque me encantó el país, la verdad, me encantó la gente, buena onda. Y ahí me quedé acá. Y empecé a trabajar en negocios de comida árabe. Aprendí a cocinar toda la comida árabe, shawarmero, cocinero, todo, gracias a Dios. Yo trabajaba en un centro de buceadores. El primer centro en Dahab, el más grande centro en Dahab, tiene de todo. Todos los tanques, todos los trajes, todo. No tienen que llevar nada con ellos los turistas. De Cairo hasta Dahab hay buses colectivos especiales para que los llevan directamente a Dahab. Son más o menos 700 kilómetros desde Cairo hasta Dahab. Se pueden conseguir guías allá. Hablan todos los idiomas, español, inglés, obvio inglés en todo el mundo. Y hay gente especial para los españoles. Entonces, donde trabajaba yo, por ejemplo, hay guías que hablan el idioma español. Si entienden más que nada el idioma egipcia, todos los países árabes lo entienden bien. Porque la cena egipcia es muy famosa en todos los países árabes. La cena egipcia todos lo miran, lo miran las películas árabes, las películas egipcias más que nada. Entonces, los países árabes entienden mucho el idioma. Un argentino cuando viaja a Egipto hay que probar la comida. Lo más rico que hay. Bueno, aparte de visitar las ciudades o los lugares turísticos, la comida. La comida y la gente son muy buena onda allá. Lo más famoso allá, por ejemplo, las palomas rellenas. La melodía es una planta, acá no se consigue. La melodía con conejos se come. Es el único país que tiene esta comida. Y aparte de los ovos rellenos, los jadebarra, el pollo, el saballito, y prengenas rellenas, toda la comida típica de los países árabes en Egipto. Pero de una manera diferente. Los viduinos tienen sus maneras especiales. Lo cocinan en la arena, ¿viste? Tiene una manera como barrilla en la arena. Lo cocinan en el carne o el pescado o lo que sea. En una manera especial, tipo barrilla. Egipto tiene muchísimos lugares maravillosos. Aparte de los prámides, hay otras ciudades que son muy, pero muy lindas. Lo recomiendo para la gente que quiere viajar a Egipto. Aparte del Cairo, hay un viaje que lo llevan por el río Nilo. Basen por Luxor, Aswan, Abu Simbel. Son todas ciudades llenas de templos, templos antiguos. Son muy, pero muy lindos. Lo recomiendo a los extranjeros cuando viajan a Egipto que vean esto. Porque son lugares maravillosos. La mejor estación del año es en marzo, abril. También el clima es muy lindo acá. Allá, calor. Y bueno, allá en el desierto 45 grados, 40 grados más o menos. Pero no hay mucha humedad. Es una temperatura seca. La gente son generosas. Te abren la puerta sin conocerte. Te abren la puerta, te dan todo lo que necesitas sin pedirte nada. Son muy generosos allá. Eso es lo que me gusta en mi país. Bueno, la mayoría de los países es árabe, pero no son interesados por nada. La mayoría te ayudan por ser extranjero, te ayudan. La mayoría te ayudan por ser extranjero, te ayudan por ser extranjero.